10 y 10 de la mañana, mayo 23 del 2023. Esa alarma que escuchan ustedes es lo que muchos conductores de servicio público no querían oír. Pues en este momento anuncian que ya se cerró la válvula porque se acaba de terminar el gas. Nos encontramos en la carrera 15 con calle 52. Aquí miles de vehículos de la ciudad de Cali habían llegado para abastecerse de gas vehicular por la contingencia que está pasando en el departamento del Tolima, donde hay una fuerte emisión de gases de la montaña Cerro Bravo. Pero lastimosamente aquí muchos se van a tener que ir sin gas. Vamos a hablar con un taxista para que nos explique desde qué hora está aquí y ahora qué va a hacer. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Don Fernando, primero que todo, ¿hace cuánto llevo se manejando el taxi? Alrededor de 20 años. ¿Y a gas hace cuánto? Llevo manejando 6 años. ¿Una ventaja muy grande para el bolsillo de ustedes? Ahora sí, se está dando por ahí un 30%, pero ya está comparando casi igual. Bueno, usted estuvo a 4 carros de tanquear su vehículo. ¿Hace cuánto llegó? ¿Una hora? Una hora exactamente. ¿Y ahora entonces qué van a hacer para seguir laburando? Trajar la gasolina. La verdad es que el carro me está trajando muy mala gasolina, entonces me traja mejor a gas. ¿Y aquí qué le dicen ustedes a los propietarios del vehículo y al gobierno? Pues yo soy propietario, pero pues, de todos modos, el gas es un poquito, rebaja un poquito, pero no es ya mayor cosa. No es mayor cosa. ¿Y al gobierno en esta contingencia? Pues no sé, ellos son los que manejan este país y hay que a los que ellos oren. Ellos son los que saben, para eso estudiaron, ahora estudiaron otros. O sea, de todos modos hay que seguir trabajando, eso no puede ser nada más. Vale, muchas gracias. Esta era de las últimas estaciones que abastecían gas vehicular, gracias a esos tubos blancos que ustedes ven allá al fondo, pues son de las pocas estaciones que lo tienen. Ahora a esperar o ver si algunos camiones pueden surtir esta estación. Gracias por llegar hasta el final del video. Si quieres mantenerte actualizado, no olvides suscribirte al canal del tiempo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus familiares y amigos.